Va a buscar la pelota Musto, Musto tranca y se la lleva de prepo, va Musto, sigue Musto, Musto comienza a ganar en el medio campo, Musto entregando para Canovio, Canovio va a jugar para Musto, se viene Canovio, Canovio busca al medio al Canario Álvarez Martínez, más atrás para Cargano, Cargano la cambia toda, viaja para el Vasco, acá viene la pelota por la derecha para el Vasco, el Vasco para Chevelini, caen tres de Peñalol por este lado, va para la Quintana, mano a mano con Almeida, viene la Quintana, mano a mano con Almeida, va a la Quintana, busca encapar Marca Almeida, después complementa sacando la pelota al Torito, el Torito para Monse, va a mano Monseglio, cruza la frontera, viene Monseglio, la contra de Nacional, Marca Menose, saca Menose, complementa Musto, Musto entregando la pelota para el Vasco, el Vasco con el balón, viene el Vasco, baja el Canario, va para el Canario, toca la pelota en dirección de Chevelini, la pide la Quintana, va atrás, entregan para Guirre Garay, de los mejores de Peñalol, Guirre Garay, tiró notable para la Quintana, corrió la Quintana, va a levantar el centro, viene para Canovio, sacaron, tomó la pelota Chevelini, preparó, condimentó, dejó para el Vasco, solo Canovio, solo Canovio, solo Canovio, va para la Quintana, tiró la Quintana por bajo, saca la pelota Almeida, va a la Qu Quintana otra vez, penal, 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 penal de Almeida contra la Quintana, penal, 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 penal para Peñarol, penal, para Peñarol, penal de Almeida contra la Quintana. Bueno, y ahí se da una jugada donde otra vez Peñarol tiene la incidencia de los laterales, la incidencia de Irre Garay, de un equipo que volcó mucho su fútbol por derecha, y luego, un rebote, le devuelve la pelota a la Quintana, que otra vez empezaba, lo estaba buscando en la Quintana Almeida, Almeida lo venía defendiendo bien, parece haber un contacto, el árbitro está muy bien posicionado, creo que ahí está una comunicación con el asistente en el momento, como para apoyarse en la decisión, yo creo que el contacto existe, y Peñarol va a tener la ventaja de este penal a su disposición. Clarísimo, penal, indiscutible, no es penal de VAR ni siquiera, es penal para que el árbitro de campo lo marcara como lo marcó, una jugada en la que Nacional se estaba empezando a meter adentro del área, no estaba saliendo el equipo, queda una pelota para la Quintana, que tuvo la decisión inteligente de tirar un enganche, aunque se pudo haber apurado a poner la pelota en el área de vuelta, o en el área chica, o en el punto penal, sin embargo confió en su herramienta de ataque, que es el dribbling. Al penal que va a ejecutar, cuando jugamos media hora de partido en el campeón del ciclo, Pablo Cepelini. Rochet recibe instrucciones de Leodán González, Cepelini no lo mira, va con su mirada al piso, y a la salida de la semiluna se instala, para ejecutar el penal, va a ir Pablo Cepelini, en el arco de la tribuna Washington Cataldi, cuando se movía de la goal line Rochet, fue encima de Leodán González, para indicarle que permanezca en ese sector, va a llegar el penal que va a ejecutar Cepelini, tras la falta de Almeida, sobre Nacho La Quintana, penal para Peñarol, la gente de pie en el campeón del ciclo, va a venir el disparo, la barra de Peñarol alentando, Leodán que cuida la invasión, los jugadores colocados, fuera del área, y detrás de la semiluna, vuelve Leodán, recorre toda la zona de comienzo del área, se recuesta sobre la izquierda, y ahí va a dar la orden, va Cepelini, 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 y sientan. ¡Gol! 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 Del manja, de Cepelini, del manja, de Cepelini, del manja, de Cepelini, de penal. Abajo, contra el caño zurdo del arco de Rochet, abajo, pasada la media hora del primer tiempo, abajo, en el arco de la Washington Cataldi, abajo para poner arriba Peñarol, lo hace Pablo Cepelini, Peñarol 1, Nacional 0, algo más de media hora. Ah, qué calidad, porque es un arquero largo, Rochet es un arquero que aparte se tiró bien, fue abajo hacia ese palo, la única manera que había para que ingresara es pegarla contra el palo, y la pegó nomás para el 1-0 de Peñarol. Señores, enorme calidad para ponerla en un tiro diferente, generalmente, o cruza el remate, o le pega al medio, eligió abajo a la izquierda, muy bien ejecutado, Rochet va sobre ese costado, pero no termina llegando, gran pegada de Cepelini para la ventaja inicial. ¡Golazo de Cololón! ¡Sport 8-90!